Hola, ya volví. Qué pena, se nos interrumpió un poquito el live, pero vamos a esperar a que Sonia nos envíe la solicitud. La voy a buscar de nuevo. Vamos a hablar de la bisutería para la salud, los beneficios que trae esta práctica para nuestra salud, ya sea física o mental. Es una invitada muy especial, que es Sonia González, que ella es la creadora de un grupo de Facebook muy bonito, Pies y su terapia. Hola, Sonia. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. No me daba como la conexión, pero bueno, aquí estamos. Sí, tenemos un problemita muy bien. Bueno, les estaba contando, y mientras se unen más personas, de los beneficios de practicar la bisutería para la salud. Entonces, tengo enterado que tú tienes una historia de vida muy bonita y que la bisutería ha ayudado mucho con este tema. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poquito de esa historia y de cómo la bisutería ha ayudado a que tengas la vida que tienes en este momento. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias pues a todos también, a todos los que se conectan. Sí, esta historia comienza, pues yo me remonto por allá como al año 2006, cuando siento pues una familia normal, una familia que tenía estabilidad económica, estabilidad laboral. No había estabilidad emocional, todo era como un despelote, era un matrimonio raro. Entonces, con muchas, o sea, en realidad teníamos, pues uno se va llenando de soberbias, uno se va llenando de orgullos, de equivocaciones, y eso definitivamente terminó en un divorcio, en un divorcio que se hizo por dos años. Seguíamos con estabilidad laboral, pero pues había una inestabilidad emocional, que yo creo que hasta muchas personas les pasarán cosas similares. Queriendo huir de muchas cosas con mi hijo, que en ese momento estaba adolescente, queríamos huir de, como salir del país, en realidad íbamos para Australia, nos dieron las visas para Australia, todo iba muy bien y eso ya fue, ya llevábamos dos años de divorcio, eso fue a finales del año 2009, o sea, hace ya 10 años, más de 10 años. Entonces, cuando llegaron las visas, pues yo renuncié a mi trabajo, ya, estaba bienvenido todo, modo venta en todas las cosas, y justo ponen ese momento, y ya, lista como para irnos. Después de haber trabajado, eso fue un último día de noviembre, en el año 2009, empecé el 2000, el diciembre, recuerdo que fue el 3 de diciembre, el 3 de diciembre fui al médico, y en ese momento me dijo el médico que no le gustaba la bolita que yo tenía en el seno, yo decía, ay, ¿qué es esto? Efectivamente me hicieron la biopsia, salió maligna, no tenía un tumor chiquito, tenía una cosa grandotota, como un aguacate, porque me día 14 centímetros por 7 metros, sí tenía una cosa muy grande, yo decía, pero ¿dónde estaba eso? Yo, pues, mi ignorancia en ese momento, o sea, siendo una persona inclusive profesional, que no sé qué, y yo decía, pero yo qué tan ignorante soy, pues, como en tantas cosas. Y no, antes tampoco. Sí, claro que sí, antes de tomar también tantas decisiones, decisiones, entonces en ese momento, pero así tenía que ser, yo digo que así tenía que ser, porque en ese momento quedé, quedé con, pues, o sea, divorciada. Con una deuda económica importante, porque había pagado seis meses de la universidad en Australia, de mi hijo y la mía, seis meses de hospedaje, de él y el mío. Él iba a estudiar, yo iba a trabajar y a estudiar, pero, pues, y conseguir la visa había implicado también mucha parte económica. Entonces, como que eso encima, adicional, sin trabajo ya, y adicional, pues, con una deuda económica y enferma. O sea, ya enferma, ya, no, o sea, yo ya había vendido un poco de cosas, ya había vendido el juego de algo al juego. Yo ya había vendido un poco de cosas, porque mi idea era irme para Manizales, nosotros somos de Manizales, entonces era irme para Manizales un mes. Bueno, en esos ires y venires, pues, fue el momento, pues, para que mi esposo llegara y dijera, no, esta es la oportunidad para que volvamos a ser una familia, y yo lo miraba con una piedrecita, yo decía, yo no, yo no quiero, ¿qué es eso? O sea, en realidad ya teníamos muy buena relación, porque cuando nos divorciamos, eso es, no te quiero volver a ver en mi vida. Claro, cariño. Pero cuando nosotros estábamos en el plan de irnos para Australia, pues, mi hijo tenía, pues, menor de edad y dábamos todos los papeles para él, entonces ya teníamos, digamos, que una muy buena relación en ese momento. Entonces, aprovechamos ahí y me decían, no, esta es la oportunidad para que volvamos a ser una familia, y uno es, pero yo, ¿qué hago? Yo me sentía maniatada completamente, porque era volver a recortar todo un pasado, era volver a vivir un poco de situaciones que yo no quería vivir, y adicional, pues, necesitaba un tratamiento médico, pero no tenía ya trabajo, digamos que la liquidación de ese trabajo ya era prácticamente para cubrir lo que eran esos gastos, de lo que había sido la visa. O sea, habían muchas cosas por medio, la vida me dio un giro de 180 grados. Entonces, en ese momento decidí que sí, que íbamos a volver a ser una familia, que tampoco fue fácil. Al principio, como les decía ahorita, eso del pasado se revive, es donde llegan un poco de cosas, pues, que te quieren revolcar. Pero mi hijo necesitaba también empezar a estudiar, ya, pues, había acabado el colegio. Entonces, volvió a ser como la oportunidad para que estuviéramos juntos, para que volviéramos a ser una familia. Y entonces, ya después empezó el tema económico. O sea, ya, digamos que vivíamos bien, pero había una necesidad también económica. Entonces, yo inclusive empecé haciendo postres, y los llevaba, vendía a mis compañeras como de trabajo, y de alguna manera me iba bien, pero era un tema muy cansado, porque era un momento de que yo estaba en tratamientos, en quimioterapias, en radioterapias. Entonces, me cansaba mucho haciendo realmente los postres. Y la cocina de mi casa, ya la nevera era postres y postres. Bueno, un día llegó una amiga, que adoro con toda mi alma, y me dijo que ella estaba haciendo bisutería, y que qué rico que nos hiciéramos una tarde de amigas, que yo hiciera bisutería, y yo decía, pues, no, o sea, yo pensaba que lo bonito era lo que se veía por allá en los almacenes, pero nada que ver lo que uno hacía. Entonces, yo pensaba que no, que pues, y entonces ella me insistía mucho. Ella es de Manizales, y ella me decía, es que mira, es que en Medellín venden cosas muy bonitas, entonces, qué bueno que tú me compraras algunas cosas, y compras también para ti, yo te digo qué comprar. Y yo le decía, yo te hago el favor, yo voy y te compro cosas, y cuando vaya a Manizales, te las llevo, pero no, yo no soy de hacer, pues, como manualidades. Ah. Y ella me insistió, como que se hizo la uva con el comentario que yo le dije que no, y de todas maneras me mandó la lista de cosas a comprar. Yo me fui para el centro de Medellín, así, de tenis y de mucho luchillo, y dije, eso como que en el centro es una cosa que hay que pilotearla por todos los lados, entonces, me fui para allá a comprarle a ella, y empecé a comprar las cosas que ella me dijo que comprara para mí. Y, bueno, empecé como a meterme en ese mundo, cuando me fui realmente. ¿Cómo empezaste, Sonia? ¿Cómo? ¿Qué comenzaste a hacer? ¿Qué técnicas empezaste? ¿Con qué hicimos? No, ella me enseñó, ella me enseñó a voltear el alambre, y ella me enseñó a hacer macramé. Pero fue muy especial, porque ella me decía, ay, tú sí sabías hacer esas cosas, y yo le decía, no, yo no tenía ni idea, yo, bueno, entonces, digamos, pero no es que, no es que sean, yo les digo a las personas cuando dictamos clases, no tengo la primera alumna que se me haya ido sin hacer las cosas, porque en realidad, no sé, hay personas que sí tienen muchas habilidades, y hay otras que se demoran un poquito más, pero, o sea, esto es un tema para todo el mundo, ¿cierto? O sea, no hay que tener destrezas así súper marcadas, pues, para decir algo más. Entonces, inclusive, yo empecé a hacer unas camándulas, porque como estaba terminando una parte del proceso, y yo tenía tantas personas a mi alrededor tan lindas como mi, y yo dije, no, les voy a hacer unas camándulas de regalo, y después me decía, si usaban en ese momento unos llaveritos para el celular, que era un cordoncito en hilo celular, y le ponían un... Yo dije, no, yo les quiero darte regalo eso a todas las personas que me han acompañado en este proceso, entonces yo dije, no, no, eso es lo que yo quiero hacer. Empecé haciendo eso, y empecé a regalarlo, y me empezaron a llamar. Digamos que eso fue en el Instituto de Cancerología, que las adoro y las quiero mucho, porque fueron casi mis primeras clientes junto con mi familia. Yo les regalaba eso, me empezaron a llamar, ay, Sonia, qué gatito tan hermoso en ese llavero, es que mi mamá quiere uno. Y yo decía, ay, pero cómo se lo regalo. Me decía, véngemelo. Yo decía, pero es que yo no vendo. Vea pues lo que son. Y no sabían ni cómo cobrarlo. Nada. Y ahí mismo se llamaba a mi amiga, amiga, que cuánto cobro por eso, que me están diciendo que lleve, que todas quieren en el Instituto, todas querían los diáveres para celulares, yo me sentía más encantada. O sea, yo sentía que, Dios mío, pero yo cómo voy a ir a vender si yo no vendo. O sea, es que es una mentalidad como... O sea, porque tenía que llegar. O sea, si tu amiga no te insiste... Ajá. Sí. Total, total. Después empecé, o sea, empecé con mucha bisutería básica. Y, o sea, hay un bloqueo mental, y a mí me gusta contarles esto, porque, por ejemplo, una me dijo un día, Sonia, tengo un... Tengo una fiesta. ¿Tú qué estás haciendo cositas? Y después empecé con areticos sencillos. O sea, era menos ensamble, menos ensamble. Tengo una fiesta y tengo un vestido rojo. Entonces, yo quiero que tú me hagas un collar rojo bien divino. Yo me quedé mirándola. Yo le dije que sí. Él me va a llamar a mi amiga, amiga, me están pidiendo que es un collar rojo, pero el rojo no se usa. Yo decía, el rojo... ¿O me pongo un vestido rojo con un collar rojo? No, yo creo que solo queda bien. Sin embargo, me fui para el centro, anduve buscando pepas rojas bonitas, cosas rojas bonitas. Yo no encontraba nada rojo bonito. Yo no encontraba nada. Y hay muchas cosas rojas muy lindas, pero yo como que... O sea, yo me llené como de un problema en ese momento, como de un bloqueo. Yo dije, uy, Dios, no, yo no sabía qué hacer con ella. Yo casi que le quería decir, no, comprese eso en otra parte, váyase con un almacén. Bueno. Entonces, miren que de un problema es como salió una oportunidad. Yo dije, y yo me quedé pensando, ¿verdad? Porque tiene que ser rojo. No, yo le voy a hacer un collar plateado y un collar dorado. Ella verá cuál de los dos es como. Y tranquila, y le dije, mira, te traje dos opciones. Entonces tú, llévatelos. Yo, te los llevas y mídetenos con el vestido. Porque yo creo que el rojo no te iba a combinar. Entonces, más bien un collar plateado, un dorado, ya tú decides. La sorpresa fue que me compró los dos. Porque los dos le parecieron divinos y ella ya no sabía qué hacer. Entonces, como de un problema, miren que salió como una oportunidad. Y así, yo dije, no. Esto necesita capacitación. Esto necesita. Entonces, uno empieza a consumir internet, YouTube. Consumir un poco de cosas. Sí, ya llegó el momento en el que decidí profesionalizarme un poquito y empecé a comprar cursos de bisutería. Empecé a asistir a clases también de bisutería. Ahí fue donde nació otra de las líneas que empecé, que hice mucho, que es la de tejidos. Ok. Hice muchos tejidos. Aquí yo les tenía como muestricas. Sí. Por ejemplo, tejidos como estos. Tejidos como estos. Super corajito. Inclusive como estos, que es un corazoncito. Muy bien. Hice muchos los tejidos. Y me entretenía demasiado. Ahí fue donde empecé a ver cómo favorecía mi salud mental. Ajá. Pero a la parte que me beneficiaba en mi salud mental, también me estaba beneficiando en mi salud física. Porque yo salía de quimioterapias, yo salía de radios, yo salía de psiquias. Tuve un año que tuve muchas cirugías. Entonces, cada vez que yo salía de esto, yo me ponía a trabajar. Yo me ponía a trabajar. Yo salía, inclusive yo llegaba a mi casa y me decían, ay no, pero usted viene, acaba de salir de la clínica. No, ¿qué se va a poner? Usted va a hacer. Descansa. Y yo, esta es mi forma de descansar. Obviamente hay momentos muy incómodos en los que ni haciendo bisutería, pues uno se halla. Pero en realidad, sí me ayudaba mucho. Entonces empecé a encontrar todos los beneficios que esto tenía como terapia. A su vez que terminaba generando ingresos como en el caso mío. Claro. ¿Cierto? Que también ingresos económicos. Bueno, ¿ahí cómo vamos? Bien. Nos están preguntando ¿hace cuánto llevas ya con tu aprendimiento? Sí. El nombre de Sonia González Accesorios ya lleva 10 años. O sea, la marca de accesorios que digamos que en este momento realmente la línea principal es la de alambre. No les termine ahorita de decir que yo empecé con tejidos, pero los tejidos, digamos que me representaban mucho tiempo y no son tan valorados económicamente, desafortunadamente, porque hay tejidos que te pueden mejorar, no sé, cuatro o cinco horas. Frente al alambrismo, el alambrismo lo quiero muchísimo. También estudié alambrismo. Viajé inclusive hasta Venezuela para el alambrismo. Y fue muy chévere porque digamos que lo hago más rápido. Mi esposo también estudió, o sea, ya mi esposo está inmerso completamente. Él es también joyero, estudió digamos que en el SENA y él es muy experto también en el alambre. Entonces, digamos que se volvió, es un complemento familiar. Y nos dedicamos mucho más al alambre, aunque en este momento, pues como para las clases que estamos dando en YouTube, nos volvimos otra vez pues como a los tejidos. Pero en realidad nosotros trabajamos mucho también el alambre. Miren por acá, por ejemplo, este es un sol. Esto es un corbatín. Ajá. Esto es un corbatín, la pulsera que yo tengo, los aretes. Miren por ejemplo esto. Aquí se ve, ah, se ha volvido. Todo esto es alambre. Todo esto puede estarse con alambre. Incluso yo trato mucho de las cosas que hago, siempre las involucro en alambre. Por ejemplo esta. Miren esta parte de acá. Todo esto es alambre. Pues, nos pasamos mucho al alambre y nos gusta mucho. Pues como el alambre. ¿Cómo? Bueno, ahí nos quedamos pues como con alambre. Sin embargo, y ya después, después de, o sea, la marca lleva 10 años, pero en Bisoterapia, que es la otra marca que tenemos, Bisoterapia lleva también, ya va a cumplir 9 años. Después de esto, digamos que uno de los, pues, o sea, hemos, nosotros hemos superado diferentes adversidades. Digamos que la física o la condición médica, pues mía, digamos, fue importante, pero llegaron otras adversidades, como por ejemplo, que a mi esposo lo despidieran de la empresa donde iba a cumplir 30 años de trabajo. Entonces, entonces ahí, yo vivía, vivía muy cómoda haciendo mis cositas y guardando mi platica prácticamente en el bolsillo, porque realmente, pues, mi esposo era el que soportaba, como toda la economía del hogar. Obviamente, yo tenía, pues, como el ahorro y yo ya compraba mis propias cosas, mis pasajes, pero yo estaba ahí guardando, guardando, porque sí da, o sea, si uno es juicioso, la bisutería sí da. Sí, entonces, porque tiene una oportunidad de negocio impresionante. Impresionante, o sea, la gente no nos cree, la gente no nos cree, o sea, yo he ido a fe, participamos en ferias, hemos salido inclusive de manera internacional, y no, o sea, realmente nos hemos posteado viajes, la universidad de mi hijo, toda la universidad fue toda con la bisutería. ¿Y usted, Sonia? ¡Todo! ¡Todo! Es que la gente cree que uno hace cositas ahí. Lo que pasa es que hay que profesionalizarse, ¿cierto? Hay que capacitarse. No hay constancia que has tenido durante tanto tiempo. Sí, hay que visionarlo, o sea, hay muchas cosas. Hay personas a las que no les gusta esa parte, porque les gusta más es hacer, hacer y hacer, hacer, ¿cierto? Pero pueden buscar otras personas que les ayuden a vender, un hijo bien piloso, una persona que esté estudiando por ahí mercadeo, bueno, cosas por el estilo. O hay otras que dicen definitivamente no, es que eso no es lo mío vender, yo lo hago solamente por terapia, que también es muy válido. Digamos que en mi caso fueron las dos cosas, ¿sí? Mi profesión es de administradora de empresas, entonces no es que me quedara más fácil, pero yo veía como la necesidad también de generar ingresos, entonces siempre estaba como en función de asistir a las cámaras de comercio, que me encantaban las capacitaciones de la cámara de comercio. Un día, gracias a, por ejemplo, gracias a las capacitaciones en la cámara de comercio, un día nos dijeron en una reunión, va a haber una rueda de negocios, y a la gente le daba pereza, literalmente pereza, ay, qué pereza eso, no sé qué. Nosotros nos inscribimos, resultamos en una rueda de negocios, pues aquí en Medellín, digamos que fue importante, pero lo que fue lo que se vino después, después me llamaron y me dijeron, Sonia, hay una feria en Corferias, Bogotá, y queremos que tú vayas, y con todos los gastos pagos, y era un día la feria, y con todos los gastos pagos, con hotel, con absolutamente todo, eso fue por Pro País, creo que fue, llegué a Corferias, y ese día, fueron tres horas prácticamente de feria, en tres horas, yo vendí 850 mil pesos. No, qué gran oportunidad. Entonces, claro, yo veía, yo posteaba mis fotos, porque también las redes sociales ayudan, yo posteaba, aquí en Corferias, y me decían, pero usted sí es de buenas. O peruciste, ajá. Pero cómo me llamaron a ti, a mí, ¿por qué no me llaman? Cosas por ese estilo, sí, entonces, yo creo que hay que aprovechar mucho, mucho como las oportunidades, que hay en el camino para eso. Claro. ¿Cómo llegó el grupo de bisuterapia, el grupo que tienes en Facebook? Bueno, el grupo que tengo en bisutería, bisuterapia, primero que todo, fue, o es, un canal en YouTube, cuando llegó la tercera recaída de cáncer, que eso fue en el 2015, yo venía muy cómoda, dictando clases, talleres, o sea, yo quería tener una escuela de bisutería, aquí en Medellín, de hecho, pasamos de un almacén, a una, a una casa, en donde yo quería tener diferentes, o sea, ya teníamos muchos cursos, ya tenía otra profesora, que había cursos de macramé 1, macramé 2, alambrismo 1, alambrismo 2, tejidos 1, tejidos 2, y todas empezaban con más. Una academia. Sí, claro, yo quería tener una academia de bisutería, de bisuterapia, porque ya se llamaba bisuterapia, eso fue en el 2015, pero ahí la vida volvió y me sentó, ya tercera recaída en cáncer, ya eso me hizo una metástasis pulmonar, y ya queda uno, y yo le decía al médico bioenergético, yo le decía, pero es que yo creo que eso es mi misión en la vida, y él me decía, pero es que, no sé, ya cuídate tú, porque me parecía muy rico reunir a las personas, pero mira, cuando uno dice bisuterapia, entonces las personas que se reunían alrededor, eran las personas que necesitaban una terapia, acabé de quedar divorciada, tengo un hijo llevado en las drogas, acabo de quedar viuda, a mí se me murió mi mamá, que era mi vida entera, entonces esas eran las personas que se estaban recogiendo alrededor, yo quería a veces tener una cripta, y no involucrarme con todo lo, pero era un momento tan rico, era un momento tan bueno, y yo sentía que era tan fabuloso para todas las personas, pero a mí, yo no podía ser como indiferente como a todo eso, entonces yo necesitaba un poco de salud mental, entonces decidimos, decidimos que no, que no, y ya empezó todo a desbaratarse, la niña que estaba conmigo, ya se tenía que ir para otra cosa, empezó todo a desbaratarse, yo decía, no, ya lo último que a mí me queda de vida, o sea, hace cinco años, pensaba que lo último que a mí me quedara de vida, ya era como relajarme para mí, entonces decidimos únicamente quedarnos con la marca de accesorios, y dejar visoterapia a un lado, sin embargo empieza todo el mundo a llamar, hay preguntas, las clases, las clases, también se puede hacer un espacio, como para expresar tus sentimientos, que de pronto en otros espacios en la casa no se puede, por ejemplo, encuentran amistades, bueno, entonces ya decidimos hacer un canal en YouTube, yo dije, no, voy a hacer las clases tal cual como las dictamos, el primer taller que es el básico, tal cual como lo dictamos, aquí presencialmente, lo vamos a hacer y lo voy a dejar en YouTube, y eso se fue convirtiendo en una bola de nieve, en una bola de nieve, entonces el canal empezó a crecer mucho, porque a la gente le gustaba mucho todo lo que era, todo lo que estábamos enseñando, y que era una clase como sin secretos, era como un curso de verdad completo, y de las cartas, lo trasladamos completamente, entonces después empezamos a, bueno, también ya está el otro curso, que es de alambrismo 1, y también en este momento está terminando de salir el curso de tejidos, que son los accesorios que les estaba mostrando ahorita, entonces luego surgió la idea del libro, nació también el libro visoterapia, y en esa misma medida pues se fue consolidando mucho el marco conceptual de visoterapia, que lo llamamos entretenimiento y sanación a través de las manos, que te trae muchos beneficios terapéuticos, paciencia, tolerancia, habilidades motrices, son una cantidad de cosas que te están favoreciendo a ti como persona, nosotros al principio lo llamábamos, o sea, yo decía que eso era entretenimiento total, ahorita ya lo llamo más una meditación activa, entonces es una manera de meditar parte de tu día, así como las personas que hacen yoga, que hacen yoga un ratico, entonces también la visoterapia es como una meditación, pero activa, porque está conectando el cerebro con las manos, nos hemos basado en dos conceptos muy importantes, uno es el del arte terapia, arte terapia es algo que nació en el siglo pasado, en donde las personas encontraron que combinar psicología con arte, ayudaba mucho a las personas, sobre todo a las que tenían depresiones, a las que necesitaban concentrarse, entonces esa parte de arte terapia es muy importante, y hay otro concepto que es un poco más moderno, se llama la teoría de flujo, esa teoría de flujo es de un señor que se llama Mijail Sikset Mijali, es un profesor de Universidad de Chicago, todavía vive, y él dice que uno se mete tanto, tanto en algo, que termina tan concentrado en algo, que pone mente y cuerpo a trabajar en algo, él pone un ejemplo de un médico cuando está en un quirófano, que puede pasarle 3, 4 horas, y él está operando y cree que pasaron 5 minutos, como que es también de tu alrededor, de pronto de los problemas que tenemos en la casa, por supuesto, entonces eso es lo que nosotros hacemos muchas veces con bisutería, muchos se podrán sentir identificados, como que se sientan a trabajar 5 minutos, y terminan una hora, y no se dan cuenta, obviamente eso también tiene sus desventajas, porque por ejemplo, uno trabajando tanto tiempo en algo, entonces la posición ergonómica, se va volviendo que tú necesitas pararte, hacer pausas activas, necesitas mirar, los ojos, llevar a todo, y si no se dan acerca, necesitas entrar al baño, porque si no entras al baño, ya te van a asistir, si cuántas veces somos, ya voy, ya voy, no aguantándose las ganas de ir al baño, y que ni cuenta se da, o la comida, no, no, ya, mejor que mañana uno está haciendo y haciendo, cuando menos piensas, das 12 y ahora el almuerzo, entonces eso está siendo más largo, entonces yo creo que se estén totalmente identificados con esto, entonces digamos que entre comillas, esas son unas pequeñas desventajas de esa teoría de flujo, cuando uno se está tan inmerso en una teoría, pero los beneficios que tienen, o sea, sabiendo las desventajas, los beneficios que tienen son grandísimos, porque imagínense que tanta la satisfacción que genera en el ser humano, es la tanta la, cuando la concentración pasa en las manos, está la loca, como la llamamos por ahí, se olvida de dolores físicos, de dolores, no sé, de situaciones cotidianas malucas, el vecino me miró feo, no sé, peleé con mi marido, cualquier cantidad de cosas, uno las está aislando, y a su vez, cuando está terminando el producto, se está llenando de mucha satisfacción, y el cuerpo está recibiendo serotonina, eso sí es algo médico, la serotonina es la hormona de la felicidad, hay como tres hormonas de la felicidad, pero la serotonina es la que más, la bisuterapia es la que nos lleva a acostar esa serotonina, porque nada más fabuloso que terminar un accesorio, y decir, guau, yo lo he pensado como lo pensaste desde un principio, y que te esforzaste. Claro, por supuesto, y ahora qué tal cuando uno se lo vende a otra persona, de otra persona lo compra, y es todo fascinado con el accesorio, y uno es, ay guau, yo lo hice, mira cómo le queda de bonito, y mira cómo lo lucen, y me lo pagaron, o sea, todo eso es de unidad. Y que tiene un valor, que tú lo ves retribuido también. Se cortó. Que también tiene un valor, que tú cuando se lo das a la persona, y ella te paga, y tú dices, mi trabajo vale. Claro, claro que sí. Entonces, o no solamente para las personas que hacen para vender, también para las personas que lo hacen como regalo. Por ejemplo, para diciembre, que es una época muy linda, en donde tú puedes dar algo, que lo estás dando hecho por ti, y tan rico cuando la otra persona lo luce, cuando la otra persona no se lo quita, porque le encanta. Eso genera muchas, muchas satisfacciones, y de verdad que son muchas, muchas, muchas más las satisfacciones que tiene. Y cuando yo hablaba de arteterapia, yo me refería a toda, a todos los artes manuales, ¿cierto? Por ejemplo, la pintura, la escultura, muchas otras cosas. Pero, rescato muchísimo que visuoterapia, tiene muchas ventajas frente a las otras, frente a las otras artes. Entonces, por ejemplo, genera satisfacciones más rápido. No es lo mismo que hacer una escultura que me demore días, o una pintura que me demore días, o como yo mismo, por ejemplo, una colcha en patchwork, que también es una manualidad, que no solo tengo una o un poco de tiempo. Entonces, en realidad son muchas las ventajas frente a otras manualidades. Por ejemplo, no requiere, me tocó anotarlas para que no se me olvidaran, porque a veces me disperso. No requiere de grandes inversiones. En realidad, no tienes que comprar una cantidad enorme de cosas. Yo creo que con unas poquitas podrías empezar. Es fácil de aprender, aunque como les digo, a unas personas les queda mucho más fácil, a otras, pero todas aprenden. Genera satisfacciones rápidas. No se trabaja necesariamente con materiales tóxicos. Hay diferentes, hay unas técnicas, por ejemplo, las técnicas epóxicas y todo eso, que trabajándolas con mucha seguridad no tienen ningún problema. Pero en realidad los materiales en bisutería no son nada tóxicos, como trabajar, por ejemplo, con muchas pinturas, o con otro tipo de cosas en otras áreas. Que nos requieren de muchas estrategias comerciales para la venta. Hay personas que no les gusta vender, no saben cómo vender, pero uno se pone las cosas, y yo me voy para una reunión familiar, una con amigas, y a mí no empieza, eso lo hiciste tú. Eso lo hiciste, yo quiero unos, mira, yo quiero unos, pero que estas pepitas sean, no sé, rojas, verdes, algo por el estilo. Entonces mira que el primer círculo como de ventas, realmente es algo que nos es más familiar y que se puede dar. El mercado es muy amplio. Las mujeres somos muchas y somos muy antojadas. Entonces, realmente el mercado es muy amplio para hacer bisutería. Hay materiales diversos, como decir algo, hay quien quiera trabajar con unas pepitas plásticas, o hay quien quiera trabajar con unas pepitas en piedras naturales, ¿cierto? Entonces, obviamente las pepitas plásticas te van a salir más económicas que las otras, pero hay mercado para estas plásticas, y hay mercado para las piedras naturales. Entonces el mercado y los materiales son más diversos. No se necesita un gran espacio de trabajo. Tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, si no tienes un espacio destinado hasta el mismo comedor que sirve, entonces ahí digamos que hay facilidades para eso. No requiere mucho esfuerzo físico. En realidad, porque tú... Hola, que tú sepas manejar bien las técnicas. Por ejemplo, yo no sé por qué cuando abren y hicieran argollas, que es un movimiento tan simple como estos, pero no, se empeñan en hacer abrir argollas así, en cerrarlas así, en lastimar la mano. Entonces, mientras tú tengas técnicas adecuadas, realmente, realmente, tú puedes perfectamente trabajar muy bien. No, pues que despierta la creatividad y todos los beneficios terapéuticos, pues, de los que yo les había hablado. Trabajar también, porque de pronto a veces, no sé, las personas mayores que ya están en su casa, se quedan pausadas. Entonces, necesitan trabajar su cerebro, necesitan poner a sus manos a trabajar también, y esto es una terapia, como tú lo dices, nos puede ayudar mucho en ese tema. Claro que sí, y esto no es solamente dirigido a las personas enfermas, que dicen, no, es que esto solamente... No, no, esto es una meditación realmente activa, y es en pro también siempre de nuestra salud mental. Inclusive, para nosotros decimos que mucho que para las damas de casa, rico, porque desde la casa pueden trabajar y pueden atender también su hogar, o así. También para los cuidadores enfermos, personas que todo el tiempo están cuidando a un enfermo, pues, que sea una manera de estar, pues, activos, y de decir, de generar también ingresos, o por lo menos estar productivos, y estar entretenidos, pues, en algo. Entonces, pues, no, las ventajas terapéuticas, la verdad es que sí, yo considero que... Son infinitas, la gente puede investigar sobre el tema, y son infinitas los beneficios que tienen, no solo la bisutería, sino muchas manualidades también, sino que de pronto la bisutería da muchas facilidades en materiales, como tú lo dijiste. Entonces, las personas que están queriendo aprender, los invitamos, porque es un arte muy bonito, y que les puede generar libertad. Por supuesto, sí, así es. Ay, Sonia, muchísimas gracias por compartiéndonos esta historia tan bonita, y que a muchas personas, como lo estoy viendo aquí en los comentarios, se identifican con esto, y que te felicitan por ser tan constante, porque son muchos años en los que tú has trabajado todo este tema, y no solamente en la bisutería y en venderla, sino que también ayudando a las otras personas. Como tú le dijiste... Sí. Gracias. Que tú me hablaste del grupo y a mí se me olvidó, qué pena. Nació el canal de YouTube, después nació el libro, y también nació, qué pena ya hasta te interrumpí, nació un grupo en Facebook, que se llama Bisutería en Colombia, ese grupo es como un valor compartido, es una manera de que unas personas, de que contribuyan unos y otros, o sea, todo lo que se promueve ahí, todo tiene que ver con bisutería, entonces están proveedores, están personas que quieren aprender, están personas que quieren enseñar, entonces, alguna persona hace una pregunta, o inclusive, ¿en dónde consigo este raje? Y siempre van a aparecer personas, cómpralo en tal parte, yo lo voy a entrar a otra, entonces es una manera como de generar un valor compartido, pero entre todas, a veces piensan que yo soy la que debo darles respuesta a todos, y no, la idea es que sea un grupo que sea entre todos, yo me colapso, yo mantengo la verdad, la bandeja de entrada la mantengo colapsada, me hacen muchas preguntas a nivel interno, y ya no las puedo ni responder, y ahí me perdonan las personas que me preguntan tanto, pero la verdad es que para eso está el grupo, solamente temas de bisutería, eso sí, no manden las cadenas, no manden que estoy vendiendo una casa, que estoy vendiendo bolsos, que estoy, no, que estoy en cursos de maquillaje, súper selectivos, todas las autorizaciones, todas las aprobaciones se autorizan, y también para las personas que tengan un Facebook creado, de más de un año, las que lo tienen recién creado, todavía no se están autorizando, digamos que el grupo no es que tenga mucha seguridad, pero ese es un pequeño filtro, para cuidar un poquito el grupo. Sí, y creas comunidad, porque eso es lo más importante de las redes sociales, conectar con las personas, y crear como ese espacio en que, no solamente comprar y vender insumos, sino que también decir, mira hice esto, y las personas comentan, no hay tan bonito, todo eso como que llena a las personas de mucho entusiasmo, y a seguir adelante con sus contenidos. No, y yo me quedo sorprendida, a mí me escriben y me dicen, por ejemplo, en los negocios que han hecho, por el lado del grupo, yo digo, ay, guau, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad que les sirve, les sirve como, como toda la, toda la interacción que se genera, entonces, y no solamente a nivel de las personas que hacen bisutería, realmente a nivel de proveedores también, me parece muy importante que haya como muy buena interacción, y a nivel de las profesoras, entonces, no, también hemos, por ejemplo, este mes generamos una agenda académica, todo el mes tuvimos capacitación, o sea, primero hubo, por ejemplo, los martes se hicieron accesorios, y los jueves hay charlas, por ejemplo, la de hoy es una charla de Canva, ¿cómo va a ser pública? O sea, van a hablar un poco de eso, porque eso es un tema, todos los temas son muy extensos, entonces, lo que va a realizar es como un brochacito, y generarle la inquietud a las personas, entonces hay personas que se vinculan con el grupo, en todos esos aspectos, entonces, no, qué rico, qué rico, el grupo es muy bueno para todos. El grupo, perdón, el grupo se encuentra en Facebook, me preguntan, ¿cómo se llama? Se llama Bisuterapia, ¿cómo te encuentran? Bisutería Colombia, Bisuterapia, o sea, el nombre Bisuterapia, se hacía muy, lo pusimos de último, porque realmente la gente no lo va a encontrar muy fácil como Bisuterapia, entonces, más bien lo pusimos Bisutería Colombia, Bisuterapia, así lo encuentran en Facebook. Y le envían la solicitud a Sonia, y Sonia pues hace sus filtros, y los hace. También en Instagram se encuentra como, está en contacto en la que estamos unidas, que es Bisuterapia 1. Sí. Ajá, para que la sigan, y vean todas las charlas, por ejemplo, las charlas que estás dando, que ya nos contaste, son súper interesantes, y no solamente se habla de Bisutería, sino también de herramientas, que les pueden ayudar, en todo el ámbito del emprendimiento. Exactamente. Pero sí que ahonden, que ahonden en el tema Bisutería. Sonia, también me preguntan, ¿dónde consiguen el libro? Ay, me pueden escribir, me pueden escribir en las redes sociales, y nosotros lo estamos enviando. Solamente hay una librería, que lo vende aquí en Medellín, que se llama La Contista, pero por temas de pandemia y todo, pues todo el tema, digamos que por distribución en librería, se frenó. Pero nosotros mismos lo estamos distribuyendo, y también tenemos el libro digital en Amazon, también nos encuentran Bisuterapia en Amazon, y ahí mismo los lleva el link, ahí vale 2.99 dólares para el libro, en digital, y es muy colorido. Sí. Ay, muchísimas gracias Sonia por acompañarnos en este en vivo. A usted, muchas gracias. Y esperamos volvernos a encontrar, la verdad, todas las personas que nos están comentando, te están felicitando. Ay, tan linda. Expresar tanto tu vibra, tu buena vibra, tus buenas... felicidad. Ay, muchas gracias Laura, muchas gracias. Un abrazo para todos los que se conectaron, gracias, gracias, gracias desde el alma. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión, este live va a quedar guardado, por si lo quieren volver a ver, y nada, nos vemos en una, en otro live. Muchísimas gracias. Abrazos, besos para todos. Chao. Chau, chau. Chau. Chau.